Mi nombre es Melesio López Sabino, soy jefe de cocina de La Mar. Hoy día vamos a preparar ceviche de bonito Nikkei. Tenemos acá un filete de bonito que vamos a cortar en cubos para hacer un ceviche. Este bonito hay que tratarlo de manera suave. Puede maltratarse en el momento de cortar. Como es bonito, hay que tratar de bonito. Vamos a añadir en el bol, ya, ya vamos a añadir un poco de sal para que no se zancoche mucho con el limón. Pepino japonés en culiana, ají y limón. El limón hay que exprimir suavemente para que el zumo no se exprima. Culantro y también un poco de cebolla china. Tenemos la cebolla en culiana. Acá es leche de tigre, leche de tigre Nikkei, azúcar, vinagre y pasta de tamarindo. Combinamos con un base Nikkei que lleva sillao, azúcar rubia y ají panca. Después combinamos con un leche de tigre clásica y un toque de aceite ajonjolí. Combinar todo. Entonces ya acá tenemos listo el ceviche. Simplemente vamos a coger unas gotitas en la mano y ya probamos. Ya acá tenemos plato ya frío con hielo. Vamos a hacer una camita de yuyo. Vamos a servir el ceviche. Y juguito. Un poquito de cebollita. Ya acá ya tenemos palta, abanico, navito, nori. Ahora sí, listo para probar. Gracias.